La banda nace en los 90 y bueno ha sido todo un caminar, hablemos de así, de casi ya 20 años. ¡Vasca! No hacemos metal, pero tenemos de todo, hay una esencia, de pronto heavy, algo de trash, y se mezclan un montón de géneros también, que cada uno aporta. La primera etapa de Vasca era más social, la letra era más comprometida con la gente, con el rockero en sí, con su diario vivir, eso es lo que refleja Vasca en las primeras épocas, más carnal, más comprometido con la sociedad. Ahora no es que ha cambiado, sino ha evolucionado en otra forma. Hablar más de uno, de lo espiritual, de cómo uno es por dentro, de cómo se puede estar sintiendo, aparte de aislado un poco de la sociedad, como ente, como individuo. No tragues sin masticar, consume lento, todo lleva lastreo, en esta vida pudrida. Tú vives para la carne, nosotros con la mentira, te pudres desde fuera, por dentro el hombre brinda. Todo hombre de sangre, despedaza, ultra camutina. Busca la muerte, se alimenta de ella, sin alma, sentimientos, utiliza sin pudor, como hombre te salta. Despedaza, ultra camutina Busca la muerte, se alimenta de ella Sin armas, sentimientos, utrinas y fudor Despedaza, ultra camutina Todo hombre de sangre Despedaza, ultra camutina Sin armas, sentimientos, sin fudor Despedaza, ultra camutina Cegados por la oscuridad Despiertas tus instintos Es el cambio de forma En un ente fue el putas La diferencia es ninguna Vivir para la carne y la mentira Muriéndose por dentro El hombre grise El hombre grise El hombre grise La tar dist trabalharse Quando de agree Para nosotros el vlog es un estilo de vida Y tratamos de impulsar como cultura, movimiento cultural Bien Gracias amigos